Eran las primeras horas de este martes un horro de mayo cuando un reporte anónimo alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio de la colonia Solidaridad. De inmediato autoridades se movilizaron a la calle Tabasco y encontraron en el interior de una vivienda a uno hombre y una mujer con impactos de arma de fuego y lamentablemente ya sin vida. La área fue acordonada para el levantamiento de indicios y de los cadáveres, quedando en calidad de desconocidos ya que autoridades no quisieron revelar mal datos de lo sucedido.